Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo 45 caballerizas para toda esa gente de caballos. Si es toda la gente de caballos, atención, si tú conoces un arrendador que tenga muchos caballos, ¿sabes qué? Ya ocupo un rancho con 45 caballerizas de alberca. Aquí tenemos la mejor opción. Ahorita van a ver las caballerizas, raza, cómo están de bonitas. Este rancho está en Stockton, California. Aquí, si el arrendador es un arrendador completo, que arriende caballos de carreras, caballos de alta escuela, caballos bailadores, y también pacharrería y salto, aquí va a ser una de las mejores opciones para ustedes. ¿Por qué? Pues una, porque tiene alberca, tiene oficina, tiene 45 caballerizas, tiene un espacio, aparte tiene el hat walker, el este, sí, pues para que caminen los caballos ahí, y realmente está en, pues sí, en el medio de la nada, en el barbecho, allá en los files, donde no se van a escuchar ni la banda, ni, bueno, pues, la banda no creo, ¿verdad? Pero, bueno, esa es otra historia. Si tú andas en busca de 45 caballerizas, se está rentando en Stockton, California, ahí pueden ver la alberca, pero aquí me dijo mi compa, me dijo, mira Ibarra, yo la mera verdad, quiero un arrendador que venga una sola persona, porque si meto 45 personas, esas 45 personas me van a traer otras 5 personas, y aquí se van a poner a pistear, tomar, van a hacer su carnita asada, van a agarrar caballos que no son de ellos, se van a pelear, van a sacar la 45, el cuerno de chivo, etc, etc, va a haber problemas y no quiero ese tipo de problemas. Entonces, Raza, si tú conoces una, iba a decir un abogado, un arrendador, dile, hey, mi compa Ibarra está rentando un ranchito ahí en Stockton, bueno, está rentando 45 caballerizas, también, Raza, también, está una casita allí mismo, de un cuarto, un baño, su cocina, su salita, hay para que se la pasen bien. Aquí se da acceso 24-7, como les digo, cada cosa, ustedes, ¿sabes qué? Yo quiero rentar esta bodega, yo quiero rentar acá, ahí van a hablar ustedes directamente con el dueño, háblenme a mí primero, para si realmente están serios, ¿ah? Aquí quieren gente seria que, pues sí, que sea un arrendador serio, de los que no van a hacer tanto ruido de que, pues, claro, se tiene que hacer ruido, pero que no vayan a llevar mucha gente allí, ¿ah? Eso es lo que quiere acá mi amigo. Como pueden ver, hay piso, hay cemento aquí en esta, ¿cómo se dice? En esta caballeriza, hay tres tipos de caballeriza, uno que tiene tierra, bueno, hay dos que tienen tierra y esta tiene cemento, ¿ah? Vamos a ir ahorita al otro corral, a la otra sombra, al otro shop, que vean. Pero no se los olvide, bajen mi aplicación y barra app en iPhone y en Android, síganme en todas las redes sociales, ángel y barra oficial, y barra oficial, y barra app en iPhone, escuchen la mejor música. Si tú quieres rentar, tú quieres comprar un ranchito, échame una llamada, ahorita van a salir tres ranchitos aquí en Stockton, California, dos en Stockton y uno en Gold, California. Y si quieres comprar en Cancún, Yucatán o Nayarit, tengo propiedades de apartamentos, raza. Si tú quieres promocionar tu negocio, échame una llamada, no se los olvides, bajen, sigan mi otra página, la Feria del Caballo de la Banda, que yo también hacía ese eventito aquí en el norte de California. Así que ahí estamos, raza, su amigo Ángel Ibarra, de puro villano de Zacatecas, ¡ahoy, fierro! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!